Música Ya se están quedando sin nada, ya se está acabando la cosecha, venimos a hacer los últimos Si se dan cuenta, ahí hay varios mangos que caerán a la lámina, que se desperdiciaron Música Los palos, ahí todavía se miran unos verdes Música Este ya no tiene nada Música Música Ahí hay más palos, ahí hay un palo de paterna, también ya tiene sus, ya le están empezando a salir sus paternas Ahí no sé si las logran distinguir, pero ahí se miran unas, unas que otras allá están Música Música Ya van a estar buenos Música Ahí hay otro palo de mango, ahí hay un palo de, ese palo era de mandarina, mandarina limón que le dicen Música Y habían varios palos acá de mango, acá había, sí había otro, como otros dos, pero se, se cortaron Ahí hay otro de atrás Música Música Ahí todavía se miran unos que otros mangos verdes Música Y aquí andamos en aldea Las Cabezas, acá del, en el municipio de Oratorio Venimos a ver a mi mamá, entonces pues aprovechamos a, a venir a traer unos mangos también para poder llevar para la casa Incluso pronto van a poder ver ahí un video donde se va a subir una receta de una, creo que va a ser una jalea de mango Entonces estén atentos ahí al canal que, que ya mañana o pasado subimos el video Música Y ahí hay unos gallitos Música Y ahí hay unos mangos Música Ese palo que ven ahí enfrente da unos mangos que les dicen acá, que les dicen mango de chibola Música Le vi a, a mi mamá lo vi a, podado la vez pasada, pero le volvieron a salir sus ramas, sí Música Y volvió a dar sus mangos Música Allá se miran unos mangos Música Pues entonces esperen pronto el video de la receta de jalea de mango que pronto se, se va a subir en el canal Música Buenas tardes amigos y amigas Y por cuestiones de fuerza familiar, verdad, pues nos dimos en la necesidad de venir hasta el bello municipio de oratorio Específicamente el de a las cabezas Y pues nos encontramos con esta maravilla Mango, verdad, yo sé que ustedes los conocen de donde quiera que los vean Miren Acá tenemos de dos plazos, yo sé que ustedes los conocen, estos los llaman pico del oro, verdad Y acá en el de a las cabezas, pues a esos los conocen como Mango de coche Mango de coche, miren que deliciosos Entonces, pues con esta maravilla de ingredientes que encontramos aquí, nuestro ingrediente mágico, pues Eh, ahorita los vamos a lavar Y estén pendientes de la comunicación de nuestras siguientes recetas Es que este es un producto fácil de elaborar En muchas recetas deliciosas Saludos amigos desde la aldea de las cabezas, oratorio Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!